Esta tarde en Turisteando con Sergio, bueno pues de esta manera como damos inicio a la ruta vamos para lo que es Nahuizalco, esta noche hay una celebración allá y bueno pues con mi hermano menor dijimos que onda vamos a rodar un poco y obvio pues ya que este fin de semana no pude salir a rodar así que bueno hoy en día de semana vamos a ir a Nahuizalco y espero pues que todo nos vaya bien y que podamos disfrutar y demostrar, bueno mostrar también lo bonito de Nahuizalco, es una celebración bien peculiar y vamos a tratar de grabar eso así que espero el tráfico no esté complicado ya que salir de San Salvador señores, créanlo o no, es un dolor de huevo comentarles que llevamos más de media hora en este tráfico bajando lo que es los chorros yo sé que me van a criticar cuando vean el video van a decir Sergio como es posible que vayas entre medio de carriles yo creo que cuando de plano el tráfico está así como aquí que casi que ni se mueve yo creo que es válido el hecho de poder usar un espacio donde pases para poder avanzar un poco pero cuando el tráfico digo yo que es más o menos fluido y hacer esto ahí si creo que no mucho pues pero en este caso como ustedes pueden ver el tráfico está súper pero súper lento y bueno es por eso que tomamos la decisión de seguir a la línea pues de motociclistas obvio que ya sé que no es correcto, obvio que la estoy regando pues pero al final pues es decisión de uno el hecho de arriesgar o no hacer una cosa y juela, espero no me lleven puteadas porque vengo aquí porque si en realidad acepto y estoy consciente que no es correcto bueno pues lo que si es un hecho es que la diablita necesita unas buenas luces ya que como ustedes pueden observar rumbo a Nahuizalco y ahí vamos un poco tarde y prácticamente en la carretera la luz que llevo no es tan buena que digamos entonces ahí si me va a tocar que lo más pronto posible ver de qué manera le ponemos un par de luces para que la diablita pueda ir con todos los poderes y yo pueda observar mejor y que original está acá déjenme decirles que si no salimos si no salimos del lugar no nos damos cuenta ven aquí están las personas posando para la respectiva foto para subirla para el Face y ahí tenemos no sé si es un alacrán o un cien pies pero lo que está original está original y que sí tiene creatividad obvio que sí tiene creatividad qué original bueno vamos a seguir caminando por acá comentarles que fue un gusto para mí hablar con una señora que tiene pues lo que es hablando sobre la casa de la cultura y no hombre qué original aquí pueden ver prácticamente solo artesanía acá salvadoreña imagínense elaborada acá en lo que es Nahuizalco y vean qué colores más bonitos y allá al fondo pues ustedes pueden ver unos colores de unas mariposas tan bonitas también tengo ahí una amiga que le gustan las mariposas bueno ya sabe dónde puede venir a encontrar todo tipo de artesanías no hombre aquí sí que está bonito esto me imagino que pues con precios ahí que son cómodos pues precios que es pues para que el turista venga y no solo el turista sino que también nosotros pues hagamos turismo interno ya que muchas veces no apoyamos lo nuestro y déjenme decirle que el pulgarcito está lleno de cultura está lleno de cosas ricas cosas bonitas que muchas veces no las no las disfrutamos porque no nos gusta salir y la única forma de conocer todo esto es saliendo es cierto que hay pandemias y sí pero uno también puede usar mascarilla puede andar a su alcohol gel o sea uno puede tener pues lo que son las medidas de bioseguridad sin necesidad de arriesgarse tanto pero el lugar sí está bonito y bueno ahí como pueden ver pues posando para pues ahí posando para las respectivas fotografías y qué original pues porque al final de esto se trata del hecho de poder venir acá y vamos a ir a pedir fruta vamos a intentarlo la verdad que la verdad que no hay peor lucha de la que no se hace y yo voy a intentar ir a poner fruta solo que la palabra no recuerdo como es ángeles somos del cielo venimos y venimos pidiendo canchules para nuestro camino vos lo vas a decir ángeles somos del cielo venimos pidiendo canchules para nuestro camino vaya eso vas a repetir vengo acá con mi hermano mi hermano dijo Simón vamos a participar de esta tradición y mi hermano qué es lo que tenés que decir para que te puedan dar tenemos que decir ángeles somos del cielo venimos viviendo canchules para nuestro camino vaya entonces ya nos dijo la frase mi hermano y créanme que nosotros muy contentos de lo que es participar de esta bonita tradición y pues felicitar a estas personas porque no están dejando morir las tradiciones y esto es parte de una identidad de nuestro pulgarcito o no exactamente ahí depende de nosotros poder mantener vivas nuestras tradiciones y también como sabadeños nos corresponde apoyar toda esta actividad ya que de nosotros depende yo leía hace un rato de que 10 años atrás habían dejado de hacer esta actividad acá se había perdido literalmente estaba perdida pero como te repito hace 10 años lo volvieron a activar y pues decían ahí que hubieron como 5 años aproximadamente que solamente había la gente del sector así participaba en esto pero que a través de las redes sociales y todo eso se comenzó a dar a conocer el evento y pues gracias a Dios hasta el día de hoy hoy vienen muchas personas de todos lados pues y para muestra a nosotros pues que nos decidimos venir desde San Salvador y la verdad que lo hemos pasado genial si ok ok entonces ya saben acá pues con mi brother dando a conocer un poco de lo que es la cultura y no hombre nosotros fascinados así que espero pues les guste este video yo me la he pasado genial llevo ratos caminando pero dándome gusto de todo lo bonito que hay acá en este lugar que hay acá en este lugar